Un joven matrimonio. ¿Qué te asusta? Que el vecino no sea una buena persona. Un misterioso y amenazante vecino. Le advertí que si volví a molestarte, le iba a ir muy mal conmigo. ¿Puede un espíritu cobrar venganza desde el más allá? No voy a parar hasta dejarle una marca tan profunda como la que él me dejó a mí. Vine a conocer a su hijo. El día menos pensado. Capítulo estreno, jueves, 22.45 horas, en TV. Vene.